Porque resulta y resalta que el señor Lupillo Rivera acaba de confirmar el día de ayer a través de una entrevista que sí va a actuar legalmente, pero no contra Telemundo. Va a actuar legalmente contra algunas personas que dentro del reality dijeron cosas pues que no estaban bien, dijo. Para empezar, llamó la atención que cuando hicieron la rueda de prensa, bueno, más bien la gira de medios de los finalistas, pues Lupillo no apareció en ninguna. Y después aparece, pero en un canal donde no es de Telemundo, aparece en Univision. Vamos con la imagen Chimino porque pues dentro de esta entrevista que le hicieron a Lupillo Rivera, que de pronto siento, miren, a mí el señor Lupillo Rivera no tenía mi apoyo dentro de la casa, pero si lo tuviera aquí para entrevistarlo, creo que lo haría de la manera que cualquier persona se merece con un respeto. Y siento que los conductores de pronto como que hasta se burlaban un poco de él, ¿no? No sé. Digo, si no le tienes la confianza, porque yo podría hacer chiste de, ay sí, tú, que no sé qué, tu cabello. Bueno, no sé, o sea, porque le hicieron la broma del chiste del aceitito. Y digo, ¿sí tendrán la confianza suficiente para burlarse del aceitito o solamente querían verse chistosos? No sé. O sea, hubo cosas dentro de esa entrevista de parte de los conductores que no se me hicieron como tan chidas. Pero bueno, el punto es que dentro de esta entrevista le preguntaron qué fue lo peor, qué fue lo peor que dijeron de él. Entonces dice, Lupillo, hay cosas que se van a decir, ¿no? O sea, hay cosas que se van a saber. Ah, mira, ahí le preguntan, ¿qué fue lo peor que dijeron de ti? Y dice, Lupillo, hubo un posicionamiento donde, ay, perdón, es que creo que se me, se me, se me, fueron las imágenes mal. Bueno, hubo un, bueno, ahí estaban las imágenes, conste que yo les quería traer los subtítulos, pero están mal, mal enviadas las imágenes. Así que vente para acá, Chimino, se las voy a resumir porque luego me distraigo más. Le dicen, ¿qué fue lo peor que dijeron de ti? Y dice, no, pues hubo muchas cosas, este, dentro de todo, pues dentro del juego, hubo sobre todo un posicionamiento en el que tres personas dijeron cosas, pues que ya no estaban bien, cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, dice, yo ya hablé con mi equipo legal y van a ver de qué manera vamos a tratar este tema. Y obviamente, cuando habla del posicionamiento, tres personas, pues no se refiere, ni que va a demandar a Telemundo, ni a personas que ya no están dentro de la casa, cuando pasó este posicionamiento, que todos sabemos, ¿no? Entonces, este, pues supuestamente se refiere, aunque no dice el nombre, pues a Maripilli Rivera, a Romé y a Ariadna, en este casi último posicionamiento de Ariadna, donde lo tachan, pues de cosas que supuestamente hizo o no hizo. Entonces, dice que ya lo está viendo con su equipo legal para ver de qué manera se va a solucionar esto. Entonces, dice que también, que él está muy tranquilo, que tiene la conciencia limpia, que él está muy tranquilo, muy conforme con el papel o el juego que hizo dentro de la casa, que obviamente él esperaba ganar, que él entró con una actitud de ganar y todo, pero pues que también, o sea, no pasa nada, pero que esta parte del posicionamiento que se llevó a cabo, si no le gustó, y hay muchas cosas que están, ah, porque después en sus redes sociales estuvo compartiendo muchas cosas, que también los fans no ayudan mucho, ¿verdad? Le calientan la cabeza, donde decían que, a ver, Maripilli ya salió de la casa y siguió con su vida, Romé salió de la casa y siguió con su vida, Ariadna ya salió de la casa y siguió con su vida normal y todo, pero Lupillo ya le quedó su imagen manchada, su reputación ya le quedó, o sea, ¿sabes? ¿Qué digo? Pues a todos, o sea, así como lo acabamos de decir, hay gente que también dice, Maripilli, no, qué horror, que no sé qué es esa mujer, bla, 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 o sea, creo que todos terminaron igual de manchados, desde el punto que lo quieras ver, porque también hubo un momento donde la Maripilli estaba perdiendo en su negocio ventas por lo que pasó en la casa, o Ariadna también ya se la traen de algunos, los haters, como los haters de Lupillo, los haters de Ariadna también ya la traen de tipo la chapeadora y que no sé qué, y la interesada, al Romé le andan diciendo que si es gay o no, si es gay o no, ¿qué les valga, ma? O sea, ¿eso qué? ¿eso qué si es gay o no, qué les valga? O si es bisexual o lo que quiera ser, ¿qué les valga? O sea, pero digo, creo que todos tuvieron una mancha en su carrera, sobre todo los últimos, porque, pues bueno, la Divasa y Gregorio se fueron muy a tiempo, ¿no? Pero creo que a todos les fue, pues también medio mal en la feria, creo que no es como el único, como para decir, ay, pues siguieron con su vida y ya. O sea, claro que le afectó su venta de boletos aquí en México, creo que ya no se hizo tan buena como esperaban. Entonces, pues bueno, obviamente vamos a ver si procede o no, porque ojo, también una cosa es que tú quieras demandar y otra cosa es que proceda. Sí, justo por eso él decía, estamos viendo qué se puede sacar de ahí. O sea, como para ver bajo qué argumentos o bajo qué línea puede correr la demanda, que sí proceda, porque claramente le van a decir los abogados, no, güey, es que por esto no. O sea, pudiera ser por esto, pero por esto, pues como que no. Entonces, sí, digo, no sé, no sé, vamos viendo. Ahora, lo que se me hace raro es que estaba tratando, o sea, quiere demandar a Maripili, Romé y Ariadna, no dijo nada de Telemundo, pero... Es que a lo mejor esa ya está. Pero no hizo tampoco, o sea, no hizo gira de medios en Telemundo tampoco. No, de hecho, estos fulanitos, no sé si era la mesa caliente o pica y se extiende, ya la verdad es que no reconozco cuál es cuál, pero estaban Romé y Clovis, y los conductores tuvieron que pedirle la exclusiva a un locutor de Estados Unidos, al Piolín, que fue, que es muy amigo de Lupillo. Y el que hizo el encuentro con Talí. O sea, tuvo que, literal, contarles la entrevista que tuvo con Lupillo, porque Lupillo, pues no quiso ir a sus programas. Y eso me hace creer que entonces a lo mejor ya hay algo dentro en cuestión legal con Telemundo. Pues puede ser, porque también, es que está raro, porque mira, primero dijo que él no quería saber nada de la casa, no, primero termina la casa, los famosos anuncian lo de la nueva casa All Stars, y algo dijo Lupillo de que, ah, Simón, ahí nos vemos. Y en uno de sus lives también lo dijo, y le empezaron a decir todos, no, 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 no. Y ya dijo, bueno, no en ese reality, a lo mejor otro tipo de reality, a lo mejor no en este formato, a lo mejor otro tipo de reality diferente, ¿no? Entonces, no sé, como que parecía que sí quería, y ya después le dijeron, no, güey, o sea, la neta, no. Obviamente él saliendo de la casa no sabía cómo estaba parado afuera, ¿no? O sea, porque eso fue el día que salieron, en la final. Y ahora, otra cosa, cuando fue esta entrevista con el Piolín, que la Talí se veía insistente, insistente de lo que nos hicieron, lo tenemos que decir y bla, 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 alzar la voz. El otro, pues, se reía y como que así, ¿no? Incómodo. Y miren, a partir, o sea, después de esa entrevista, vamos con la imagen, Chimino, porque resulta que Lupillo Rivera dejó de seguir a Talí en Instagram. Pero Talí sí lo sigue a él y a toda su familia, güey, qué pedo, perdón. ¿Qué onda? O sea, ve, sigue a toda la familia, al Carlos Rivera, no. O sea, a Lupita Rivera, a Abigail Rivera, a la señora Rosa Rivera. Talí García lo sigue a todos ellos. Y digo, ay, no manches, o sea, las ganas de, ayer les decía, las ganas de figurar, las ganas de quedar bien para que me apoyes y mi demanda están fuertes, fuertes, la neta. Pero como que Lupillo ya se dio cuenta que no le conviene asociarse con Talí y mejor, miren. Más porque él acaba de decir que ya tiene cuatro proyectos ahí sobre la mesa de Unreality y que va a empezar uno. Entonces, a decir, no, mija, ahorita sí, ahorita si quieres, si quieres, vemos, vemos, o sea. Vemos, ¿cómo le hacemos para ahorita? Oh, gracias. O sea, suerte, suerte en tu demanda, en tu proceso, pero. Yo llevo otra cosa, pero ahorita. Pero ahorita vemos. Pues, bueno, el punto es que aparentemente sí se va a llevar acá una demanda, ojo, no va a ser igual que la de Talí y no van a estar ahí muy, muy pegaditos, gracias a Dios. Pero, bueno, vamos a ver qué procede con todo esto, a ver si la Talí no lo demanda por dejar de seguirlo. Ay, no, qué bárbara, que ella también ya quiere demandar a todos. Este, recuerden dejarnos aquí su bonita opinión, recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí, Chimina. Córtale ahí, Chimina. Córtale ahí, Chimina.